Más, bajá la más, 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 más Y ahí hacemos el claco Ya te digo que hay una correita Que está haciendo tac, tac, tac en el techo El claqueteo de ahí arriba ¿Te lo corrijo un segundo? Cuando me dices cosas no le digo nada, Pancho No le decís nada Esperás dos segunditos y mirás la hora Que se vea La puta madre ¿Y qué mandaste, guacho? Una bolsa de arena, se vio, eh, por cámara Sí, claro, yo la sentí ¿Preparados, chicos, que estamos a punto de tirar acción? Muy buena, chicos, eh Muy buena Y tenés dos actores acá, no es huevada No es huevada, güey No es huevada, güey No es huevada, güey Excelente, cuando quieras Volvemos a la base, muchachos No es huevada, también nos huevada ¡Gracias!